Tejidos nosotros manejamos, por ejemplo, en tapete, manejamos unas cuatro técnicas de tejido, que es, por ejemplo, este que es nudo trenzado, nudo panal, dos agujas y telar horizontal. Y más de eso, todo lo que es ya crochet, que es ya en bolso, mochila, individual, todo eso ya, también ya se produce. Son diferentes, en eso también son diferentes tejidos. Este tapete nos estamos demorando un promedio de ocho días entre dos. Porque esto prácticamente, como esto es manual, esto no rinde. Y eso que ya uno le tiene práctica, pues ya uno le rinde más, pero cuando no le tiene uno práctica al oficio, gastaría unos quince días, por lo menos. Este es un producto terminado, un bolso, que va para los Estados Unidos. Esto no es para lucir, como les digo, esto es para ir al supermercado. Que esto es un producto que está gustando mucho. Nosotros lo estamos enviando a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y de ahí lo están enviando para el Japón. Y ha gustado mucho. Nosotros ya llevamos, vamos como para dos años de estar produciendo este bolso para allá. Y ella, por ejemplo, ella es la que los hace. Estos son bolsos que estamos sacando para Estados Unidos. Una señora que vende virtual, ¿no? Entonces, a raíz de que uno aprendió desde niño a trabajar en la escuela La Lana, aprendió el FIQE también, y ahorita se ha impulsado mucho para sacar todo lo que es en FIQE, para lo que son bolsos, tapetes, y nos está yendo muy bien con esta clase de bolso, que es el que estamos utilizando para gachar el mercado internacionalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!